¡Wow! ¡Voy a ganar, Jason! ¡No! ¡Yo voy a ganar! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡No hay sorpresas, Jason! ¡Sí! ¡También podemos comprarlos! No tenemos muchas en casa. Vamos a la tienda. ¡Andando! ¡Ok! ¡Vamos! 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 Bien. ¿Dónde están las sorpresas? No lo sé. Pero... ¿En dónde hay este mono? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Veo las sorpresas, LOL! ¿Las ves? De acuerdo. Sal del carrito. De acuerdo. ¡A buscarlos! ¡Tenemos las sorpresas, LOL! ¡Tenemos las sorpresas, LOL! ¡Sorpresas, LOL! ¿Quieres sorpresas, LOL? ¡Oye! ¡Hay sorpresas, LOL! ¡Sorpresas, LOL! ¡Vamos! ¡Sorpresas, LOL! ¡Sorpresas, LOL! ¡¿Quieres sorpresas, LOL?! ¡Sorpresas, LOL! ¡Quiero sorpresas, LOL! ¡Yo también! ¡Sí! ¿Cuántas quieres? ¡Una para mí! ¡Y una para mí! ¡Dos dólares! ¡Toma mi tarjeta! ¡Gracias! ¡Ahí tienes! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Aquí tienen chicos que se diviertan! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Wow! ¡Abramos el auto! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mételo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No cabe! ¡Intentemos esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, chicos!